Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El video de hoy es un video improvisadísimo. Como verán, recién llego de trabajar y bueno, no estoy muy arreglada, me puse un poco de colorcito como para disimularla. Pero bueno, lo más importante de este video es que tenemos un botín. Llegó Rafe, así que bueno, nada, vamos a abrirlo juntos para que vean la reacción. Acá pusieron como stickers, esto también hay que tenerlo en cuenta porque son los detalles que hacen la diferencia. Así que bueno, vamos a abrirlo. Estoy emocionadísima, amo abrir paquetes, claramente es un perfume. Y es un lanzamiento. La realidad es que yo lo probé vagamente este perfume, pero las pocas veces que lo probé, que fueron creo que dos, me enamoraron. Me enamoraron nivel, me lo compré, ni bien vi una promoción. Así que bueno. Vamos, miren cómo lo envolvieron, me muero. Ay, qué belleza. No, 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 ya estoy enamorada. Y todavía no la abrí. Adiós. Bueno. Y acá... Me mandaron un sobre. Vamos a los detalles, gente, vamos a los detalles. Ah, no, es la factura. Ya me había ilusionado, mirá. Estándal de parfum, la factura, que te la mandan impresa. Ya bien día, vieron que muchas cosas impresas no se mandan. Bueno. La bolsita de Rafa, por si tenés que regalar, supongo yo. Y vamos al perfume en sí. Estoy ansiosa. Bueno, por lo que veo, no me mandaron ninguna muestra ni nada. Por ahora. Ahí ya saqué el papel burbuja. Y vamos a abrirlo. Tupi, tupi. Me encanta la presentación. Bueno, rompe, ¿no? Rompe, Pepe, rompe. Bueno, vamos a romper todo. Vamos a romper todo. No, lo amo. Sí, no mandaron ninguna muestra, gente. Acá tenemos el perfume en cuestión. Miren lo que es. No, lo amo, lo amo, lo amo. Miren esta caja, por el amor de Dios. Me encanta. Y el frasco se muere. Se mueren con este frasco. Todo esto lo voy a poner para tirar. Bueno. Yo no puedo creer esta belleza, gente. O sea, esto ya la caja huele a caro. La caja, miren lo que es. Terciopelo. Terciopelo. Uy. Terciopelo. No, no, no. Miren. No, no, no. Es bellísimo. Bellísimo. No, no lo puedo creer. Qué linda caja. Estoy enamorada. Y bueno, este es el Scandal Le Parfum, el nuevo. En versión de 80 ml. Pues intensa, claramente. Y bueno, viene con esto para que no se salga la tapa. Y acá tenemos el perfume en cuestión. Ay, qué hermoso que es. Gente, este es mi primer Scandal. ¿Entienden eso? Es mi primer Scandal. El común no me gusta. El By Night me encantó y no se hace más. Así que, bueno, el otro, el Soul Scandal, me parece que el My Way es más rico y es de la onda. Así que, este es mi Scandal perfecto. Prácticamente, este perfume huele... Miren, miren el detalle. Ahí. Que dice, yo puedo tirar las patitas. No, 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 hermoso. Huele a caramelo salado. Qué rico, qué rico, qué rico. Ay, qué rico que es. Qué rico que es. Esto es adictivo. Es totalmente adictivo. Es un perfume que se le nota mucho la nota de caramelo. Por lo menos en mi piel queda caramelo, caramelo. La sal se le nota levemente. Y después, cuando pasa el tiempo, se siente un jazmín. Un jazmín rico, adictivo. No de esos feos, para nada. Pero por ahora se le siente como si fuera un caramelo, pero tirando a dulce de leche, al principio, me hizo acordar a las pastillitas de dulce de leche, las mentitas de dulce de leche. A eso me hizo acordar. Es bellísimo, bellísimo. Ay, esto es adictivo. O sea, por esto fue lo que me lo compré. Porque la gente dice que mucho no dura, pero es cuestión de probarlo. Porque una vez que vos lo vas probando más, o lo mezclas con crema, o se va adaptando a tu piel, esto cambia. Cambia totalmente y dura mucho más. Así que, no, estoy re feliz, re feliz con este perfume. La verdad, lo requería. Y bueno, apenas vi la oportunidad, dije, lo compro ya. Bueno, lo dejé ahí, lo dejo acá con su cajita. Qué rico. Qué belleza. Qué hermoso. Me encanta. Estoy re feliz, gente. Me encanta. Me encanta. Y bueno, después les voy a estar contando una reseña de cuánto me dura. Si lo logré hacer durar más. Y bueno, a qué huele prácticamente. Pero por lo que estuve probando, es eso. Es caramelo, salado, adictivo. Súper, ultra, mega adictivo. Es una fragancia comercial. Sí. Es una fragancia que le puede gustar a todos y comprar desde las ciegas. Sí. Pero bueno, no me importa. Yo estoy re feliz con este perfume. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, nada. Feliz de poder tenerlo en mi colección. Así que bueno, se viene otra reseña de otro perfume que también ansiaba mucho, mucho, mucho. Desde creo que el año pasado que lo quiero. O sea, desde que sabía sus notas, ya dije, necesito este perfume en mi vida. Después lo pude probar con un Diccan. Y ahora lo pude comprar recién este mes. Así que estoy re feliz. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este unboxing así como muy improvisado. La verdad no es que esto fue planeado, no para nada. No sabía ni qué día me iba a llegar. Y bueno gente, espero que les guste. Después les voy a estar contando más sobre este perfumito. Y si les gustó, les pido que se suscriban, que me pongan me gusta. Y me siguen en Instagram, malinadayunbajo. Esto ya lo saben, así que no hace falta que se los repita. De hecho, estamos llegando a los mil suscriptores. Así que estoy feliz. Necesitamos llegar a los mil. Así que pásenle mi YouTube a la gente que tengan ganas de que me vea. Algún familiar, alguna amiga, algo así. Se suscribe. Y bueno, llegamos a los mil. Y ahí recién quizás puedo empezar a cobrar algo de todo este trabajo que hago. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. A mí me encantó. Es adictivo. Es hermoso este perfume, por Dios. Me encanta. Pero bueno, les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video del canal.